Con consignas como a la corte no se le toca, Norma Piña no está sola y la ley es la ley, Ciudadanos y sus familias, sin emblemas ni colores partidistas, marcharon desde el monumento a la revolución hasta el Zócalo Capitalino en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante lo que calificaron una embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno en contra de los ministros del máximo tribunal. De acuerdo con los organizadores, la movilización fue nutrida con más de 5.000 personas. Para el gobierno de la Ciudad de México marcharon 2.000. Para la organización Chalecos México, uno de los convocantes, el condigente se nutrió principalmente de ciudadanos sin afilación partidista. A diferencia de las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral, en las que participaron líderes y personajes de los partidos de oposición, en esta ocasión asistieron muy pocos políticos. En el contingente se observó a la ex primera dama y hoy diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN, Margarita Zavala, el exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y al actual aspirante del PRI a la presidencia de la República, José Ángel Gurría. La presencia de este, también excanciller y exsecretario de Hacienda, causó molestias entre algunos de los integrantes de la columna ciudadana, ya que se colocó en la primera fila de la marcha y tomó el micrófono para dirigir algunas palabras, al tiempo que una de las organizaciones pidió que el contingente se detuviera para escucharlo, lo que provocó la inconformidad de quienes caminaban en las filas de atrás. Ya marchamos en defensa del voto y marchamos por el INE, pero la que está defendiendo el voto y el INE es Norma Piña, y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso estamos aquí reunidos. Resaltó José Ángel Gurría, quien aseguró que participó en la marcha como ciudadano. Margarita Zavala marchó en la retaguardia del contingente de manera discreta. Otro de los participantes fue el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Barnes de Castro. En la movilización marcharon muchos adultos mayores, aunque también había jóvenes y niños que se sumaron a los gritos de México, México, fuera López, fuera Morena, y López Obrador, eres un traidor, viva piña, fuera López. Algunos manifestantes denunciaron que supuestos trabajadores de limpia pretendían impedir el paso a la plancha del Zócalo, que se encontraba rodeado de vallas metálicas, con el argumento de que los contingentes iban a ensuciar la explanada. Sin embargo, minutos después fue retirado parte del enrejado y la movilización ingresó sin problemas a la Plaza de la Constitución. Incluso cuando esto ocurrió a las 11 de la mañana con 23 minutos, comenzaron a replicar las campanas de la Catedral Metropolitana. Alejandra Morán Ramírez, presidenta de Chalecos México, una de las organizaciones convocantes, se dijo satisfecha con la participación de los ciudadanos en esta marcha apartidista.